Voy a confiar en ti, Manuel. Yo sí tengo unos documentos. Y ahí dice que Chucho le vende armas desde hace años al cártel de Tijuana. ¿Cómo ves? Afuera está la viuda de Conrad, cabrón. Mi compañero con sus tres hijitos huérfanos porque mataste a su papá, hijo de tu puta madre. Destruiste una familia completa, cabrón. ¿Le hacemos el recarcelo? ¿Cómo tú? ¿Te matan policías? ¿Sabes? La cárcel aquí ha de ser como un hotel sin costraños comparado con las de México. ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop, madre! ¡Era güey! Por culpa de un como este, yo también perdí a mi familia. ¿Eh? ¡Welcome to my hotel, cabrón! ¡Welcome to my hotel, cabrón! Cabo es el financista que se encarga de mi dinero y de multiplicarlo. Jamás de dividirlo. Es un gusto. Señor Adriano. Mucho gusto. Yo me llamo Marta Mónica, pero todo el mundo me dice la truti. Nada puede salir mal porque nos estamos jugando el pellajo de mucha gente inocente. Tranquila, Vicenta. Hoy, donde quiera que esté nuestro papá, vas a sentir muy orgulloso de nosotros. Hoy es el día en el que vengamos su muerte, ¿eh? Señor, eso que ni qué, Salvador. Pero yo no estoy vengando la memoria de Vicente Acero, ¿eh? Porque él era de la misma calaña que el indio amado. Ey, cuidado con lo que dices de mi papá. No. Tú puedes creer lo que quieras sobre tu papá, pero ese hombre dio las órdenes de desaparecer a mi mamá y a mi mamá. A ver, a ver, ya estuvo bueno, Vicenta. Está diciendo ching... que no te constan. A ver, chicos, son hermanos, son sangre. Ey, calmados, ventarrones, pues. Escúchenme. El enemigo está allá, no acá. ¿Me entendieron? A ver, dejemos los business a un lado y ahora sí suéltame la sopa. ¿Qué bronca traes con Vicenta, Abelardo y Salvador? Porque dices que se están metiendo en tu camino. La Vicenta Acero, con ayuda de tu hijo, se metió a mi rancho y me robó uno de mis hombres. Y después su hermanito, Chava, lo ayudó a que se escapara por la frontera para el gabacho. Salvador. Así es. ¿Está con la Vicenta? Abelardo será muy tu hijo. Pero si sigue cruzándose en mi banqueta, va a terminar muy mal. Te lo digo en español. No me gustaría mandarte su cabeza en una caja de madera. Eres un traidor colombiano. Siempre lo fuiste. Se lo dije a Amaro desde que te contrató hace años para que siguieras a Sara de Acero. Y en lugar de eso, lo único que hiciste fue meterte a su cama. A ver, dice que te estoy salvando, Rosa. No te conviene estar en la plomacera que se le viene encima al chuchurnio de tu marido. Vicenta, ¿tenés tu pañuelo ahí? Vicenta, eres la hija del comandante Acero. Todos hablan de ti. Tienes una herencia que pesa y tienes una deuda conmigo. La señora Acero le quitó la vida a mi único hijo. No, señora, pues fíjese que sí está confundida. Esa señora no era nada mío. Así es que no le debo ni madres. Más debe usted por tener a la gente así. Desde la muerte de mi hijo, puse una cruza encima de todos los que llevan tu apellido. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! Así es, parcerito. Yo llevo años queriéndome quitar esa garrapata del indio de encima. ¡Ya se llevaron a los migrantes! ¿Y por qué no? Les traje un regalito. ¡Abracen todos que esto va a volar en mil pedazos! ¡Deja de disparar, car... Abelardo está con Salvador. ¿Te imaginas lo que va a pasar si me ven aquí? ¡Hay que largarnos! Está rodeado la casa, tío. Hay que buscar otra salida, rápido. Si de veras te importara tanto, Salvador, pues, ya hubieras matado al indio Amaro y a mí. Pero te faltan los huevos que a mí me sobran. ¡Hey, cállate, Chucho! Maneja el silencio, pues. No todos somos igual de pichurrias como vos. Hay quienes entre tanta pólvora y tanta sangre tenemos lo que vos no tenés. Conciencia tranquila, amigo. Siempre he estado dispuesto a dar la vida por Chavita. Y si no te mato, es porque tu hija está esperando un peladito acero. Y la sangre acero se respeta, ¿oíste? Ve, tía, sí es. La sangre siempre se respeta. Pero, pues, tú no tienes la sangre, Salvador. Y yo no puedo permitir que te conviertas en la espada que me tenga contra la pared. ¿Y ese tiro? Eso estuvo cerca. ¡Parcero! ¡Chavita! ¡Parcero! ¡Manuel! ¡Manuelito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Parcero, parcero, no, no! ¡No, no, no! ¡Parce, ¿quién te disparó? ¿Quién te hizo esto? ¡Parcerito! Por lo pronto, su compadre Hiberto en la PGE ya sabe todo lo que pasó. Va a mandar unos hombres al rancho del Indio y van a reforzar la búsqueda de la Vicenta. También se van a encargar de desaparecer cualquier evidencia de que estuvimos ahí, tío. Está bueno, mira. Míralas al río. Tú y yo jamás pisamos el rancho del Indio a mar. Manuel ya está frío y, bueno, pues, los muertos no hablan. Los saceros van a pensar que lo mató la gente del cártel de Tijuana y, pues... Y Abelardo. Abelardo sabe todo, tío. No me diga que todavía confía en él. Por favor, tío, con lo empiarnado que está con la Vicenta, en cualquier momento va a soltar la sopa. No, mijo, lo tengo que trabajar distinto. ¿Ya me tienes más información del asalto que me dijiste por teléfono? Sí. Aunque la información que te voy a dar es confidencial, Daniel. Come on, bro. Mi jefe en la PGE cree que fue tu coyote. Vicente Acero. No, güey. La coyote asaltó el rancho del Indio a mar. Mi jefe recibió una llamada de Chucho Casares. Él fue el que le dio la información. ¿Y Chucho cómo se enteró? Eso sí no sé. Pero mira, pueblo chico, infierno grande. Aunque nosotros tenemos gente nuestra en el lugar, lo que hizo no fue nada sencillo. Logró hacer lo que nosotros no hemos hecho en años. ¿Qué es qué? Nosotros teníamos la sospecha de que el Indio tenía que ver con la desaparición de 60 inmigrantes desde hace meses. Pero todo indica que fue ella la que logró rescatarnos. Ok, ok, ok. O sea, que si lo rescató, ¿estás pensando en lo mismo que yo? ¿Qué nos va a traer a Estados Unidos? Suárea, güey. En cuestión de horas. Vicenta, no es ninguna delincuente. Así que, por favor, habla con tu compadre Heriberto para que tire los cargos, ¿eh? Porque si lo que quieres es tormenta, ya empezó a llover. ¿Cómo la ves? ¿Me estás amenazando? Yo no te estoy amenazando, hombre. Solo te estoy diciendo lo que viene. Cuando te fuiste de mi casa, pensé que era para siempre. ¿No te cansas de partirme el alma en dos enfrentándote a mí, que soy sangre de tu sangre, defendiendo a esa méndiga escuincla? ¿De veras estás dispuesto a destruirme la vida? Nayden está tan mal que no puede estar peor. Saludúte a mi parte a la huerca sana. Postre. Pues, decidí hacer una tregua con mi papá porque él va a retirar los cargos en tu contra, Vicenta. Ya la PGR no te va a perseguir. Hombre, no me digas. ¿Y le creíste? Pues, no, no me vas a creer lo que te voy a decir, pero por primera vez en mi vida le creo, le creo a mi papá. ¿Qué? ¿Y cómo le puedes creer después de todo lo que ha hecho? Vicenta, esto no te lo he dicho, pero hoy casi me matan en el rancho del Indio y fue mi papá quien me salvó la vida. ¿Cómo? Ahora mismo subimos. Marcelo me acaba de decir que... que regresó a la habitación de Manuel y... No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento. Lo siento, mi hermano, no hay palabras para esto. Le quitaron a mi papá. Le quitaron a mi papá. Sí, ya, ya, ya. Ey, yo sé por lo que estás pasando, yo sé. Karim, me ayude. Karim, me ayude. Karim, me ayude, papá. Este mundo de mierda nos está llevando uno por uno antes de tiempo. Mi amor, no puedo creer que se murió mi suegro, ni siquiera conocí a su nieto. ¿Qué más falta por morir, caray? ¡Ahí están! ¡Ahí están! Ahora sí te lucitas los gas. Ahora sí. El mandado ya está hecho. ¿Estás seguro que está muerto? Tan seguro como que tú vas a ser el próximo gobernador de Chihuahua, don Chuchó. Muy bien, Amaro, muy bien. Y de la huerca de acero me encargo yo mismo. Te tengo unas superces para mañana bien cañona. Oye, nada más cumple con tu parte y mantén al house Salvador y Abelardo. O no me va a temblar el pulso para mandar matarlos como no te tembló a ti para mandar a rematar al colombiano. ¿Estamos? ¿Hola? Te habla Vicente Rigores, Philips. En cuanto corte esta llamada, te voy a enviar información sobre un cruce importante de drogas del cartel de Tijuana. Yo no te tengo que explicar que si los capturas, pues vas a dar un buen golpe contra el narcotráfico que te va a hacer quedar muy bien con tus jefes. No, pues no me tienes que agradecer por ayudarte a hacer tu trabajo bien, ¿eh, Philips? Ajá. Ese no es mi trabajo, ese es trabajo en la DEA. Además, no te creo ni madres. Ya me engañaste una vez, dos, no, no, y se me van a dejar. ¿O qué ganarías tú con esto? Pues ching*** los narcos. Esos perros son la peste de esta frontera. No, 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 no. No, 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 no. Come on, man. There's no, there's no evidence. I've seen the same evidence that you have. There's nothing in there. Ten, ¿sabes esto? Hoy pagas la deuda que tienes conmigo. Ya está marcada esta bala con tu nombre. Te va a entrar por la boca y te va a salir por la maceta. Pues mire, don Chucho, lo que pasa es que el chavita me contó que el cartel de Tijuana, pues, está quedando sin billete, sin drogas, sin fuerza, después del madrazo que le pegaron. Pero, pues, aquí la cuestión es... A ver, que Doriga piensa que el indio tiene un socio y un socio muy poderoso. Y Manuelito pensaba... ¿Quién soy yo? Eso es absurdo, ¿no crees? Se suponía que este cruce iba a estar libre de tiras. ¡Pármelo! Se engañó el capo de la rey. Ya valimos madres. ¡Esto ya valió madre! Esta vez la historia va a tener un final distinto, ¿eh? Vamos a cruzar pa'l gabacho y el pago es el que le estamos dando a toda esta pobre gente. Por ti, Edelmira. Donde quiera que estés, hoy te vas a sentir orgullosa de mi amada. ¡Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Azuero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡Yo!